Saludos, 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 bendiciones a todos los guetorianos del mundo. Señores, hoy estamos ya entrando a la ciudad, la bella ciudad de Ato Mayor, donde va a ser entrevistado nuestro hermano espiritual Carlos, Carlos, el músico, el unga de la 21ª División, señores, en las redes conocido como San Carlos Vilorio. Hoy será entrevistado por nosotros, donde él estará contando su historia, sus vivencias y todo lo que tenga a ver con nuestra cultura. Ya ustedes saben, esperen, vamos allá. Estamos, señores, ya aquí rumbo, o rumbo no, ya. Acabamos de entrar a la bella ciudad de Ato Mayor y lo confirma su letrero. Mírenlo ahí, señores, qué bello. Qué hermoso, con Z. Mírenlo ahí, señores. Donde dice Ato Mayor, la capital del Cítrico. Señores, mírenlo ahí, qué hermoso. Ya ustedes saben, hoy vamos a estar entrevistando a nuestro hermano espiritual, a nuestro hermano espiritual, San Carlos Vilorio. Vamos allá. Y como siempre, quiero darle las gracias a todos ustedes por siempre apoyarme en este proyecto, donde no simplemente llevamos la historia de los unganes para que ustedes trabajen, no. Si no, para que ustedes conozcan cada, 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 cada cultura, cada etnia cultural que tiene aquí la República Dominicana, donde no solo es por los haitianos, como mucha gente dice. No, 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 aquí somos dominicanos y cada quien tiene derecho a servir lo que desean. Libre de culto, señores. Miren aquí, estos lugares aquí son épicos de Ato Mayor. Ya ustedes saben, vamos allá. Señores, vamos rumbo a Tillo. Ya estamos, ya pasamos a Ato Mayor. Miren aquí, qué hermoso. Miren la preciosidad. Estamos rumbo a Vicentillo. Discúlpenme, Vicentillo, señores. San Francisco, Vicentillo. Mírenlo ahí, acabamos de entrar al municipio, distrito municipal San Francisco, Vicentillo. Ya ustedes saben. Ya entramos al distrito municipal. Vamos rumbo donde San Carlos. Vamos a entrevistar a ese servidor espiritual donde él nos estará contando sus vivencias. Vamos allá. Rope. Señores, estamos llegando a Vicentillo. Miren, miren qué hermoso por aquí. Vicentillo es un municipio de Ato Mayor. Mírenlo ahí, señores. Vamos rumbo a Vicentillo. Ya estamos llegando. Según nos cuenta el mapa, estamos a 19 minutos. Entonces, lo estoy grabando para que ustedes vean la hermosura de nuestro país. Nuestra República Dominicana. Miren ahí. Saludo a mi hermano y amigo Salsón Granboa. Señores, miren qué preciosura. Tú y yo, tú y yo se burlábamos. ¿Qué ven aquí? 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 Eso es para que ustedes vean que nosotros no tenemos caritismo. Nosotros tanto vamos como a Santiago, como vamos a la Romana, como vamos a Tomayor. Y ahora vamos rumbo a Vicentillo, señores. Miren esto. Con la sorpresa que nosotros no encontramos. Porque nosotros no sabíamos qué había aquí. Pero nada, estamos aquí. Y lo bueno es llevarle la religión a otro nivel. Venga aquí, señores. Miren. Dominic, ¿qué dices tú de esta vista? Hermoso, 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 hermoso. Toda la parte de la Fuente de Andréo. Así es maravilloso. Vamos allá. Vamos allá. Sobre la Fuente de Andréo市 capitalista. Y tam bisa mirar alegr 113º. Sí. Bien. 1 2 2 3 para los que creen que esto es fácil esto es fácil y sencillo nosotros vamos rumbo a una entrevista y con esto nos deparamos y ni eso nos detiene al contrario lo estamos disfrutando, esta hermosa vista según el mapa nos dice estamos a 9 minutos señores de Lungan San Carlos vamos allá ya estamos a 4 minutos de donde el brujo Lungan San Carlos señores vamos allá donde él nos va a estar contando su historia sus vivencias bueno pero ya si es por vista tiene que ser duro porque para llegar aquí es comandante bueno a pesar que el pesaje está muy hermoso pero es un pelegrinado es un pelegrinado ya nada más ya yo creo que antes de tu llegar donde él ya las cosas te funcionan porque de verdad no es cómodo pero parece que ya por fin llegamos señores vengan aquí para que ustedes vean que nosotros no importa donde esté el Lungan nosotros vamos a llegar acabamos ya de hacer entrada aquí a Vicentillo municipio Vicentillo señores mirenlo ahí por cierto muy hermoso para acá hay una reserva muy 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 bien conservada señores estamos llegando ya a un minuto donde San Carlos de Vicentillo el Lungan de San Carlos de Vicentillo señores ven aquí estos caminos son unos pelegrinados pero nada nosotros estamos buscando la religión y llevándola a otro nivel señores miren aquí para que ustedes vean que no es fácil como la gente cree miren miren un paisaje pasado documental de otro tipo ¿eh? un paisaje pasado documental de otro tipo correctamente señores eso eso es nuestra República Dominicana eso no es Haití señores para ustedes no se confundan estamos en un municipio perteneciente a Atomayor donde vamos a entrevistar un brujo dominicano llamado San Carlos San Carlos de Vicentillo no sé le preguntaré por qué el nombre de él coincide con 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 el municipio vamos allá yo creo que aquí pero la guagua no va a poder entrar ahí ¿no? mírenlo aquí señores señores vamos allá no sé cómo se llama la calle pero ya llegamos donde el brujo de Vicentillo estamos aquí en el municipio de Vicentillo donde vamos a entrevistar a nuestro hermano espiritual San Carlos San Carlos de Vicentillo vamos allá San Carlos Vilorio San Carlos Vilorio de Vicentillo señores el hombre de Vicentillo vamos allá mírenlo ahí señores un paisaje muy 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 hermoso vamos que él nos explique su cultura sus raíces cómo cómo él llegó a asumir ese compromiso espiritual que él sea que nos explique todo nosotros estamos para llevar la religión a otro nivel vamos allá saludo buenas bendiciones a todos migratorianos señores estamos en la 20 de Vicentillo miren aquí cuando aquí hay mucha agua para que ustedes vean que no están de que así de que desolado y tienen luz también donde vamos a entrevistar señores a San Carlos y ustedes saben que siempre nosotros le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen y conozcan un poquito algo que me llamó mucho la atención que aquí todavía estamos en la forma tradicional de campo se siente el campo miren aquí para que ustedes vean todavía cocinan en leña miren aquí miren 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 la cocinita del café cómo te lleva con el brujo dígame bien muy bien él es bien sí él es sobrino del esposo miren para que ustedes vean señores miren 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 que acogedor miren que tradicional algo chulo miren aquí ella me dio el permiso me dijo sí puede miren aquí miren aquí esta es la cocina esta es la cocina ya ustedes saben miren la gente cocinan todavía leña y se ve se siente una energía positiva en este lugar recuerden estamos en la 20 de Vicentillo vamos allá señores ya saludo buena como siempre nosotros llevándole a ustedes nuestra religión a otro tipo de nivel ahora vamos a entrevistar a nuestro hermano espiritual San Carlos de Vicentillo mirenlo aquí recuerden que estamos en la calle 20 eso pertenece al municipio de Vicentillo calle 20 municipio de Vicentillo perteneciente a la ciudad de Alto Mayor miren aquí una vista hermosa señores no sabía pero hoy vamos a tener dos por uno señores esta es la tierra del cacao del cítrico recuerden bien miren aquí como siempre nosotros le damos un chequear para que ustedes se familiaricen con el lugar miren aquí que hermoso vamos allá allá vemos a Domini como siempre acompañando ese es mi hermano mi amigo mi todo Domini dime hermano que tal la travesía pero estamos aquí ya sin temor así mismo señores miren aquí nosotros como siempre le damos un chequear del lugar para que ustedes se familiaricen recuerden ellos tienen un grupo de Atavale bro un grupo de Atavale donde no sé si van a dar una demostración pero nada vamos allá miren aquí señores miren aquí qué procesura señores algo muy bien 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 formado veo la ropa de papá fegay de candelo quién más danto miren ahí ok vamos allá señores vamos al centro ya saludos buenas bendiciones hermano como tú estás brother tú eres uno de los músicos uno de ellos pero tú crees que podamos ahorita como quieras mete mano vamos a hacer algo ya saludos saludos señores saludos bro cómo te sientes bien gracias a Dios y la señora cómo te está mi doña agripina ramos ok agripina ramos qué función en la religión usted formaba esto era suyo aquí ok cuéntanos y cómo qué tal fue la experiencia cómo usted llegó a tomar la decisión de servir a los misterios bueno yo yo le cogí miedo porque usted le cogió miedo porque él bebía mucho usted bebía mucho cuál el misterio cuál misterio era candelo papá candelo bebía mucho bebía mucho entonces y por eso usted no quería servirle no le quería servir ok y cómo y cómo usted llegó a servirle bueno yo hacía un melorio grandísimo yo hacía un melorio grandísimo entonces yo yo le dije al padre que 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 no ajá usted le dijo al padre que no que no podía bregar con eso pero el padre me dijo al padre de la iglesia que sí entonces el padre me dijo que 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 tenía su 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 cruz su su cruz o la tenía o la vendía ok yo le dije a él ya que no a él que no yo no podía vender ajá y entonces que usted hizo yo lo que hice fue que ella él yo le le hablé muchas veces muchas veces le hablé a él le dije a él que usted le dijo ah porque yo no no podía bregar con él con candelo y como 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 fue la primera vez que candelo llegó a usted oh yo no sé o sea la primera vez la primera vez que usted tuvo un encuentro espiritual con candelo o sea el espíritu que usted se dio cuenta que usted tenía que servirle yo no 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 me doy cuenta como era ok no recuerda usted no recuerda no recuerda bueno de una historia que usted se recuerde que candelo le hizo a usted y por eso usted tuvo que servirle yo tenía tres días tres días a lo justo gritándome la muchacha sí porque él estaba ajá porque él estaba gritando yo usted duró tres días con candelo en la cabeza gritando con candelo en la cabeza ok ¿cuántos años usted trabajó? yo tuve mucho mucho trabajando ok mucho mucho de verdad ¿como cuántos años? como 20 30 ¿cuántos? no como 20 años 20 años trabajando con candelo ¿dónde? aquí aquí mismo no yo tenía una casita ok ok usted tenía una casita para atender a los clientes y ¿qué tipo de trabajo hacía candelo ahí cuando usted le servía? o sea cuando usted trabajaba o candelo ella hacía muchas cosas ¿cuál eran los trabajos más que él le gustaba hacer? si era sanar mandar sanar sanar él sanaba él sanaba ¿qué tipo de enfermedad? yo no sé qué enfermedad era ok pero yo digo de toda la persona que usted fue un día alguien que estaba enfermo si era de cáncer ¿qué tipo de enfermedad tenía que que candelo lo curó en su cabeza? candelo él estaba jugando este como que él trabajaba ok amarraba mujer candelo le gustaba amarrar a la mujer si ella amarraba mujer ¿en serio? ok ok para que no se le fuera de lo amarillo lo amarraba lo amarraba ok bro reflejale la memoria a la señora ¿cuál era la historia de radio que se ganó del hombre del policía? ah el policía el radio él tenía un radio y cuando él se le echaba al hombro él hablaba por una ventana por la ventana era que brincaba y cogía ahí con él con mi radio ok al hombro candelo candelo ok 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 algo más que ella quiera decir no bro si no no ¿cuántos años tiene la señora? 84 84 años bueno pues no la vamos a forzar mucho ya usted sabe muchas gracias a su orden muchas gracias brother ¿dónde ya nació? ¿dónde nació la señora? aquí trabajó en Vicentillo toda la vida toda la vida ¿usted algún día no salió a visitar algún un gang a la compañía? wow ok muchas gracias brother bueno señores nosotros eso fue un etra que nosotros tiramos nosotros no sabíamos que la señora estaba aquí brother una pregunta Carlos ¿dónde tú naces manito? que nosotros siempre para nosotros familiarizamos ¿dónde tú naces? aquí vivo en Vicentillo en Ato Mayor precisamente aquí no hay hospital y eso ok o sea que tú nunca nunca salió de este entorno siempre tú has vivido aquí sí un tiempo salí a estudiar y a trabajar ok ¿a dónde a dónde te fuiste? yo me fui de aquí a estudiar a Casa de Campo a Casa o sea tú viví en la Romana entonces bueno precisamente en la Romana sí pero dentro de Casa de Campo fue en la Escuela de Diseño de Arte de Diseño ok de eso de Arte Chabón en Arte de Chabón sí ¿y qué estudiaste? ¿Diseño? diseño de artesanía artesanía en coco en cuerno ajá señores estamos en vivo en coco en cuerno diseño en semillas resina natural costura y todo eso ¿hay algún tipo de diseño que tú hayas hecho que tú tienes aquí? sí pero están para allá están para allá ah ok tú no tú no vives aquí tú simplemente trabajas aquí yo trabajo aquí pero vivo ahí con mi mamá ok aquí en la casa ok entonces tú ¿en qué año fue que tú hiciste te fuiste a estudiar? eso fue como en el 2000 2011 por ahí 2011 ¿y qué tipo de trabajo tú hacía por allá? todo lo que tiene que ver con artesanía natural eso es resina natural los accesorios que vienen siempre en los lugares turísticos ajá hacemos bandejas collares aretes en semillas también reciclaje trabajamos mucho en la artesanía en cuernos que hacíamos diseño en cuernos en anillos y todas esas cosas ok y y donde pero donde en el mismo casa de campo o te fuiste a Valladiv a otro lugar si nosotros comenzamos a estudiar en casa de campo pero en alto de chabón en la escuela de diseño pero fue como un entrenamiento para crear una fundación la fundación era una española que se llamaba Johanna K. Ross de España ok ella vino aquí con ese proyecto que era el proyecto que estaba apoyado por el despacho de la primera dama que en ese entonces yo quedé nombrado como profesor del despacho de la primera dama en ese proyecto que se llamaba Tejiendo Futuro ok ellos recibían muchas ayudas internacionales y de diseñadores internacionales que venían a apoyar ese proyecto y de ahí de casa de campo nosotros salimos siendo como profesores técnicos a dar clases a otras personas y ahí fue fue donde se fundó esa fundación en Juandolio ok entonces de la romana tú coges a trabajar a Juandolio a Juandolio y que tiempo duraste por allá en Juandolio como dos o tres años por allá dos o tres años ok eso fue en el 2017 ¿2002? en 2011 2011 durante tres años por allá entonces y luego de ahí ¿qué otro tipo de trabajo tú llegaste a hacer? no después de eso yo me quedé ahí eso era lo mío porque yo estaba dando clases yo fui a la clase del centro perillo de Banín fui al centro de la cárcel de la mujer fui al Mirador Sur siempre nos llevan a diferentes centros ajá en ese tiempo era que el despacho de en ese entonces la vicepresidenta o la primera dama Margarita estaba haciendo todos esos proyectos en diferentes comunidades para ayudar a los jóvenes ok y al ver mi capacidad el desempeño que tuve pues me contrataron y yo me quedé brincando te quedaste brincando pero también hiciste algún estudiaste universidad claro que sí ok ok entonces ¿en qué momento tú decides caer a esto? ¿cómo tú llegas a esto? explícame porque yo supongo que tú sales de Vicentillo yo digo bueno ya tú no quieres saber de Vicentillo yo quiero vivir mi vida ¿cómo tú caes? salí corriendo salíte corriendo pero no porque hice nada malo sino a esto mismo explícame ¿cómo fue ese proceso? ya conocimos un poco de tu vida secular entonces ahora entramos a la parte espiritual es que hay algo muy importante y es que yo fui señalado por Candero desde el vientre de mi madre explícanos eso porque mi abuela que ella es mi abuela señor mírala aquí la señora ¿cómo es? Agrippina Ramos ya es conocida como Quilina Quilina señora la señora Quilina ajá ella ahora porque en unos tiempos atrás yo tuve un accidente y en el cual se le patató una pierna se le partió entonces quedó como con una frustración trauma un trauma exactamente quedó con un trauma entonces eso como que la ha causado mucho daño después pero gracias a Dios que ella siempre vivía hablando con nosotros y contando pero ella cuando ella trabajaba con Candelo mi mamá tenía tres hijos ya tenía tres hijos dos varones y una hembra entonces yo quería buscar una hembrita y Candelo subió pero ella no estaba pensando en tener embarazo en ese momento que ella está por ahí con la casa y la doña Candelo ya usted sabe le dijo a ella que era un hijo que ella iba a tener y ellos querían una hembra pero que era varón y que era hijo de él y que iba a nacer en el mismo mes de él y ahí fue donde nací tú naciste en qué fecha entonces el 18 de noviembre en el mismo mes de Candelo en serio ok entonces tú fuiste elegido por la barriga desde la barriga vamos a decir desde la tripa de las entrañas tú vas a tener un hijo y ella dijo no yo no estoy en eso ahora porque la doña tiraba mucho tu mamá también y la señora aquí también pero una pregunta es Candelo que pone a la gente así a tomar bueno es un lugar que le gusta mucho beber ok es un lugar que le gusta mucho beber y y él y él cuando él trabajaba y cuando decía que iba a beber no era un día se quedaba bebiendo bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo hasta que pisaba pisaba ok entonces volvemos a tu proceso entonces tú ya sales huyendo de esto si porque cuando yo comencé a tener contacto con los ministerios yo tenía 7 años que fue con Santa Marta ok porque había una señora que trabajaba con Santa Marta yo le tenía miedo cada vez que mamá le subía eso yo me iba a ella se montaba también con Santa Marta yo le subía todo la 21 división mi uno de los patrones de ella es Candelo y San Santiago ok entonces cuando la doña se montaba con Candelo yo le cogía miedo que Candelo salía con ese machete y yo corría corría cuando los vecinos cuando ella se hacía fiesta yo me mudaba para los vecinos porque yo le tenía un miedo profundamente a eso hasta un día que una vecina que también trabajaba con Santa Marta me mandó a llamar que yo tenía que perderle el miedo a eso porque yo era hijo de los ministerios correctamente y me sentó en las piernas cuando ella me sentó en la pierna de ella yo me quedé tranquilo pero entonces cuando yo miro detrás de ella yo veo una imagen detrás de Santa Marta que me tiene cinta y cuando yo miro detrás de ella hay una imagen de una persona pero está prendida en fuego eso es a los 7 años a los 7 años tiene 7 años prendida en fuego así yo nunca se me olvida eso yo perdí el conocimiento yo perdí todo y cuando yo volví yo tenía armoníaco y agua bendita y agua florida por todos lados ellos pensaban que te pasó algo que me pasó algo después fue que yo dije lo que vi entonces Santa Marta me dijo que cuando yo esté donde ella esté que nunca mire detrás de ella o sea entonces cuando llega Santa Marta que tú haces todavía el sol de hoy yo no miro detrás de ella yo si ella está hablando en el frente yo le miro sus ojos y su cara yo no tengo que mirar nada para allá aunque no haya nadie lo que haya sea gente lo que sea yo no lo miro no sé por qué entonces en ese entonces yo de ahí bueno le quedé que cogiste demor le cogiste demor a eso pero la doña seguía trabajando yo como quiera me iba de ahí pero poco a poco le fui perdiendo el tiempo porque entonces cuando candelo subía me llamaba a veces para hacer alguna nota o algo porque la doña trabajaba mucho con botellas de raíces y le fui perdiendo el miedo pero entonces acudí a la iglesia ¿te convertiste? ¿a qué edad? yo tenía como 15 años 15, 16 años por ahí me convertí y en la iglesia bueno es un tema que yo respeto mucho porque respeto mucho la espiritualidad y la decisión de cada uno y yo convivir realmente lo que se llama ser cristiano evangélico en el cual fui hasta pastor de jóvenes y pastor de la confraternidad ¿sério? ¿tú eras pastor de la iglesia? de jóvenes de una confraternidad que era se componía de siete iglesias ok ¿y cómo era ese proceso? a los 15 años ya tú pastor bacanamente y con toda esta etnia espiritual detrás de ti ¿cómo? de todos los santos a mami porque mami todo el tiempo tenía porque la doña ella bautizó todos sus hijos porque eso es lo que ella quería explicar ahorita y no no llegaba mucho a la memoria pero cuando ella tenía cuando candelo subía pero fue que ya le cogí miedo se revoltearon todos porque todos los hijos de ella tienen misterio normal una hija de ella monta a Santa Marta y a los indios el otro monta un petró que come vidrio la mamá mía Eva Lenyo y Ana Inza y ella bautizó a todos sus hijos lo preparó todo y tú ella mismo ok ok o sea que tú cuando vas a una fiesta todos ustedes ya tienen su gente ustedes mismos la misma familia entonces ok tú eres cristiano 15 años y qué pasa en ese proceso cuál era como que dicen lo convertido la tentación es cómo es la prueba la prueba cuál cómo era no nos explica no explicamos con detalle me fui desarrollando dentro de la iglesia lo primero fue cuando trajeron un pastor recuerdo administrar la iglesia yo le cogí como odio dentro de la iglesia siendo cristiano o sea un evangelista que trajeron yo como que no lo quería y él estaba predicando predicando y yo me escondí en el último banco de atrás de la iglesia porque no quería ni que me viera pero que yo tenía algo que no sabía ni lo que era y él me mandó a llamar para adelante cuando yo sé que él me dijo cierra tus ojos Dios te va a liberar de esos espíritus generacionales que tú tienes de generación Dios te va a liberar de eso o sea que se estaba metido con Dios de verdad estaba metido en la vaina por eso yo respeto eso porque hay unas cosas que es real entonces él me mandó a buscar me pasó para adelante me fueron a buscar y cuando él comienza ahora por mí me dijo tú vas a sentir algo sobrenatural porque Dios te va a liberar de todos esos espíritus de generación que tú tienes yo nada más sentí eso pero cuando yo volví otra vez estaban todos los bancos de la iglesia recogidos los asientos tenía aceite en la boca me echaron wow que yo acabé con mi papá y yo me dio una revoltea en la iglesia después de eso entonces fue que comenzó como los dones espirituales dentro de la iglesia tenía un don de sanidad o lo tengo todavía porque los dones de Dios son irrevocables y venía una persona enferma yo nada más tenía que poner la mano y se sanó o sea tú no entiendes que eran los mismos espíritus tuyos que hacían eso eso me dijo el misterio que me bautizó y dentro de ese evangelio que tú eras cristiano tú en algún momento no 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 flaqueaba hubo un tiempo que no porque yo me iba a los montes ahora yo me iba para los montes solo amanecía en los montes yo me iba solo y a veces me iba con dos o tres personas amanecíamos en los montes pero era una guerra porque eso era algo tremendo venía viento brisa sentíamos cosas que venían a darnos como rodeando y nosotros ¿sabes? en Dios y que arrepentiendo llorando pero 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 y que cuando un cristiano se va a los montes tú principalmente vamos a hablar de ti no vamos a ser plural singular cuando tú te ibas a los montes ¿a qué tú ibas a buscar allá? concentración y y conexión con Dios o sea una concentración una conexión con Dios y realmente fuerzas espirituales y en ese tiempo tú llegaste a tener esa conexión Dios te habló cómo fue el proceso claro que sí ¿cómo? ¿cómo el proceso? es un proceso realmente que como yo siempre he dicho que la espiritualidad es una o sea la vida espiritual es una correcto y es muy semejante a lo que se vive dentro de esto ok porque muchas personas creen que lo hago el misterio te va a hablar así audiblemente como yo te estoy hablando pero tú si escuchas en tu mente y en tu sentido que te está hablando real y cuando tú acudes a hacer lo que te dice tú ves los resultados tú dices bueno fue verdad que me habló sí 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 entonces cuando yo iba a los monte a orar me daban el tema los mensajes que yo tenía que predicar a veces hasta me mostraban visiones yo veía visiones y cuando llegaba la iglesia era lo mismo había unas cosas que yo entraba a la iglesia siempre me daban el mensaje para predicar y cuando yo iba a predicar se armaba una revolución porque ahí tú el que tenía espíritu se manifestaban se manifestaban ok tú con ese don metió en el evangelio alábale hasta que te salga sal alábale hasta que te salga cebolla ok con todo eso como tú caes en tentación y vuelves a tu redil alabala hasta que la verdad mira eso es algo tremendo porque yo llegaba en la iglesia argumentaba con tu experiencia que me pasó en una iglesia que yo entré me tocaba el mensaje era de siete iglesias de la confraternidad me dieron el mensaje yo dije bueno vamos a predicar yo voy a abrir la biblia pero todo eso era aquí aquí ok y yo comencé a predicar a abrir la biblia a la ley yo he una morena que entra a la iglesia pero yo me la encontré extraño porque al estar en un nivel espiritual yo podía discernir cuando una persona tiene espíritu y cuando no si y cuando esa persona entró yo vi que entró con un afro ella entró con un afro entró con un afro con un vestido un vestido grandote así esa mujer con esos ojos así grandotes y yo me quedé mirándola pero que yo comencé a leer la biblia y yo estaba mirando y yo dije bueno esto es un espíritu me di cuenta que era Santa Marta o sea no fue físico era un espíritu yo pensé que era físico pero fue un espíritu porque después que yo comencé a administrar yo la estaba buscando y no la volví a ver más nunca incluso le pregunté pero lo que pasó en ese culto que se estaba haciendo ahí cuando yo leí la biblia comencé a cantar y ahí se manifestó algo que ahí hasta los músicos se revoltearon y acabaron con todo ahí todo eso el demonio revolteado y tuve que comenzar a administrar liberación para sanar para liberar a toda esa gente de todo ese espíritu no pude predicar ok entonces está bien ya tuviste eso pero como tú caes a esto de nuevo porque ya tú a un nivel así que tú estabas a un nivel Dios pero fuerte entonces como tú caes y en esos tiempos tú estabas casado como era no que tiempo tú estabas diciendo Cristiano yo duré como cuatro años en esos cuatro años y disculpa que te pregunte pero es bueno que la gente sepa tú no eras casado con las relaciones sexuales como tú lo manejabas no sentías eso no entraba incluso en una ocasión me ministraron en el sentido de que había un espíritu de maturación en la iglesia ¿en serio? y tú tuviste que hablar de eso también yo tuve que hablar de eso ¿y era real? real yo comencé a predicar comenzaron los jóvenes ahí ya usted sabe y algo me decía tú el que está revolteado y que está en el suelo está metido en eso hasta personas muy adultas o sea que el cristiano tampoco puede hacer eso ¿más tú lo haces? no porque según la biblia según la doctrina bíblica es pecar contra tu propio cuerpo igualmente hay que hacer algo que tú sabes que te va a hacer daño ok 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 gracias bro entonces ¿cómo que? ya tú estás en ese nivel espiritual volvemos ¿cómo tú caes al revivio? estoy comprometido con una muchacha me voy a casar por la iglesia está morando en Dios todo bien todo nítido me llegó ahí fue que me llegó me llegó una invitación para ir a hacer un curso de artesanía porque ya yo había hecho un curso de arte a ir a ese fue como si fuera una beca ahí a casa de campo y ya cuando me prendieron una idea que nada más por una semana eran 11 mil pesos en el cual me lo iban a pagar gratis todo gratis y bueno hay que aprovechar la oportunidad hay que aprovechar esto me lo mandó Dios sí eso es papá Dios voy a estudiar y ahí es que Candelo está metiendo el gancho cuando llegué allí ya usted sabe lejos de la concentración de la iglesia allí en la villa de los estudiantes en la escuela en el recinto estudiantil ya es otro mundo sí es otro mundo de icoteca bebida todos los días ahí no se duerme salimos de la aula vamos para la piscina vamos para allí vamos a hacer clases ay mamá y es una una libertad y bueno me decía la profesora no que hoy vamos a tener una cena en tal sitio que viene tal artista a cantar bueno vamos para allá yo me cago el edito siempre algo que me pasó cuando yo llegué a casa de campo yo llegué con mi charles con mi corbata y cuando yo veo allí que todo el mundo está tú sabes cuál es el nivel de allí yo dije yo parezco un extraterrestre aquí nada es que guardar todas las veces y comprar ropa salí para ropa de ese muchacho de ese muchacho y estaba yo que andaba con unos pantaloncitos por aquí de lino y una camisita que ya yo ni quería que me vieran el patón ahí fue flojando la cosa me invitaron a una acera ya por protocolo imagínate yo no puedo dejar el brito me dame una copita porque ya el único el único que estaba ahí que todo el mundo extraño tan extraño y todo el mundo y la copita y cambie para la discoteca yo me quedaba afuera y yo me quedé en la discoteca pero tú no puedes decir mira no yo soy pastor yo no yo lo dije pero que los muchachos no para no le aguantaron yo no te voy a hacer nada un traguito bueno el caso fue que me siguen 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 hasta que yo mismo dije no creo que yo que yo estoy haciendo yo no me le estoy ocultando a Dios porque Dios donde quiere está y todo lo ve me le estoy ocultando a la gente no sé por eso ya vamos a adaptarnos al nivel salite ya de Zacatate ya no eres cristiano ok entonces yo supongo que hay un regreso tú tienes que venir claro se fue el pastor el pastor Carlos y llega a San Carlos como ese proceso como te vieron la gente cuando tú llegaste aquí porque en un pueblo tú salís siendo pastor y de repente de que tú llegas de que con ese flow porque ya el flow romanense vamos a decir ligado con eso turita y toda esa vaina para ir como fue ese recibimiento aquí bueno me miraban como de medio lado o hiciste el papel que era pastor aquí no yo no lo hice no yo fui dos veces a la iglesia pero después dije no creo que porque hasta el fin que tuve que salir me fui porque ya estaban llegando comentarios aquí también ah estaban llegando la noticia Juanito estaba desacatado en la romana entonces dos cosas muy fuertes porque entonces se fue desarrollando a mí la naturaleza de Dios divina porque Dios lo quiso sí entonces ahí comienzan a decir de pastor evangelista y presidente de joven y pastor de la juventud de los jóvenes de la iglesia ahora viene con esta vuelta y comenzaron a decir el lenguaje que más usa claro si gay homosexual entonces buscando una salida a ese miedo porque tenía un miedo contra mí mismo también el miedo de la gente y el respeto también porque fui un agente y todavía lo soy un agente del pueblo de todo el mundo me llegó la oportunidad donde me dice mira tú te desarrollaste bien los estudios tú saliste apremiado vamos a llevar a la fundación a dar clase para que tú compartas un conocimiento te vamos a pagar firmamos contratos todo me estoy con la fundación yo dije bueno este es el mejor escape que tengo si hasta que entonces normalice porque ya yo tenía miedo de salir hasta de la casa o sea te discriminaban realmente claro pero bastante amigos hermanos todo el mundo todo el mundo bueno hermanos no la familia no la familia te apoyó siempre ok pero la gente en la calle en la iglesia y más cuando son lugares así es medio peligroso que todo se sabe sí y ya yo corría yo no salía de la casa y bueno yo me voy a trabajar porque eso lo único que me puede quedar y dios sabrán después yo vuelvo y me fui a trabajar y por ahí entonces porque cae en la fundación en mandolio que era que estaba en local y de mandolio salíamos de la clase por diferentes lugares ok a impartir la gracia entonces ya voy a comenzar aquí ok eso es lo que yo quiero llegar como como fue ese proceso eso es un proceso tremendo yo comenzaba a sentir como una desesperación una inquietud una desesperación en mi cuerpo una inquietud yo no sabía lo que era yo llamaba a mami veo que llegó ahí ahora ok yo llamaba a mami mira me está pasando algo extraño yo no sé una desesperación en el cuerpo y una inquietud entonces tenía muchos sueños muchas revelaciones con bandejas de muchos dulces en la cabeza me soñaba con muchos maní con bandejas de maní en la cabeza con bizcocho banderas de siete colores y cosas y yo todavía yo tenía como la doctrina de la iglesia yo lo que dice el señor reprenda el diablo te creo porque yo era cristiano y yo hacía lo mismo el señor reprenda el diablo y el señor reprenda el diablo también y ya la cosa se iba como incrementando pero yo entiendo que ahora yo puedo entender que ya en ese entonces fue cuando los misterios comenzaron a reclamar ¿cuántos años tú tenías ya? yo tenía en ese entonces como unos 17 18 18 por ahí 19 ok pero que eso lo estaba yo pasando aquí pero aquí la mamá mía cada rato le subían esos misterios también y ella y yo allá revolteado con eso de que cuando me daba eso es una cosa tremenda y ella aquí ¿cuál fue el primer misterio que te subió? el primer misterio que a mí me subió increíblemente fue Anaínsa Anaínsa tú estando por allá ¿tú estando por allá? allá ¿cómo fue ese proceso? porque yo supongo para ti un hombre que viene con un secretismo evangélico y está delante de una sociedad diferente yo supongo que este ese día tú no dormiste digo yo imaginándome ¿cómo fue ese proceso? fue allí en Juan Dolio ¿y dónde fue? en el hotel Costa Caribe que pusieron un palo de quinito no yo llegué estábamos allá ya usted sabe que uno metió a la iglesia tanto tiempo y una persona en la iglesia y comienza a sentir el sabor y el gusto de lo que tomase su cervecita y bueno vámonos para la discoteca vámonos para el casino una amiga mía que llamó a la bomba del casino nos fue a buscar la casa nos fuimos para allá yo muy bien todo bonito cuando llegamos allá comenzamos a beber a beber yo comienzo a sentir la desesperación y yo dije no yo no voy a dejar de beber y voy a seguir viviendo que hay desesperación que hay una armonía en el cuerpo está bien cuando yo volví a saber de mí también la casa y mojado de cerveza que bañaba como que me metieron en una piscina o sea te sacó de la discoteca me sacó la amiga mía me dio que yo comencé a comprar cerveza y a tirar cervezas arriba y a echarme la arriba y a gocian y grito y bailando y bailando y ahí comenzaron los turistas que estaban allá a comprar cerveza y a tirar ay mi madre y el dueño la discoteca el que administra eso guapo ya tú sabes si no como si fuera un el contento el contento y todo el mundo tirando cerveza para arriba y nadie sabía que era lo que estaba a mi madre cuando yo llegué ay mamacita y yo ocultándole todo a tu mamá pero que ya sabía que algo extraño estaba pasando allá porque ya aquí le estudian lo misterio le subía candelo de san santiago esa mujer se daba una cosa pero que antes de eso cuando yo era cristiano yo le botaba a los santos a ella tú se lo botabas y lo rompía y lo prendía y ya lo último me quiso poco lo encontró porque yo no quería eso en la casa ok y después de eso bueno algo raro está pasando algo raro está pasando la uña me dice llamé y mamá me dice no estaría incómoda la señora ese es su hábitat no hermano ok ajá seguimos y ella me dijo prende una vela candelo en un rincón en una esquina desde la casa me recuerdo yo como ahora mismo que me dijo prendele una vela candelo lo dijo la señora si yo llame para acá porque yo estaba ya que no aguantaba eso prendele una vela candelo en una esquina y pregúntale que es lo que quiere y yo prende una vela una gente que nunca entendió yo prende una vela bueno pero me llevé porque estoy sintiendo algo raro y ya y ya la desesperación prendí una vela y yo no me dijeron una niña yo seguía con lo mismo y siempre estudiándome con maní con vaina bandeja de muchos dulces en la cabeza subiendo cuando una señora para allá arriba que fue la que me la utilizó y siempre me soñaba eso bueno a mí me dijo mira tú tienes que venir aquí para yo llévate a un sitio para ver que lo que pasa sí porque ya estábamos pensando que era algo algo malo una enfermedad algo extraño cuando me llevan a los del misterio que me preparo de mi madrina ella lo que me dice ella es lo que se pone a reírse fue a muerte la risa se rió por dos cosas primero porque cuando yo iba a hacer campaña por el amigo y me iba reprendiendo y segundo porque lo otro que me dijo fue pero que ese hombre no tiene el hombre lo que tiene la misma mierda entonces usted anda y tiene que y le dijo claro tienen que hacer algo rápido porque ya no o sea tengo los misterios encima yo estaba yo estaba flaco yo estaba me estaban comiendo y ahí fue donde se accedió y yo digo bueno pues también yo lo que quiero que eso no me molestara como ya yo quería que eso no me molestara y le estaba corriendo a eso ahí fue que me bautizaron el primer pañuelo que fue eso mire el pañuelo de esa niña que me bautizaron y me desantiguaron y ya me dijo ese pañuelo cuando usted sienta eso que usted lo amarre en la cabeza o te lo amarre en la cintura o algo para que no te molesten pero que yo no quería en eso yo no quería en lo molestarme yo lo que quería que iba a plantarse a trabajar ok entonces ya te bautizaron supongo que es el pañuelo ese mismo un solo ahí mi madre ok entonces tú ya te bautizaron verdad no un solo pañuelo un solo pañuelo de San Miguel nada más ella me dijo ese pañuelo tú lo vas a usar cuando tú te sientes desesperado para que tú sigues tu trabajo porque yo todavía estaba trabajando allá y cuando tú te sientas así como que te esté poniendo mal tú agarra ese pañuelo te lo amarre en la cabeza te lo sacude y tú te vas a estar tranquilo pero tú vas a tener que bautizar de esos misterios porque tú tienes un misterio todito arriba ese es porque es que te va a controlar toda esa división pero tú tienes todo eso un misterio arriba y tú tienes uno petro malísimo me dijo yo asustado pasó algo como ya yo estaba como gustándome la cosa ya en los misterios me estaban convenciendo pero con miedo y con temor como yo había hecho un curso de costura yo mismo hice la bata hiciste la bata incluso la bata está por ahí todavía está por aquí la bendiza la hice yo en ese tiempo cuando me bautizaron el primer pañuelo con esa misma bata en serio eso es con temor y sin gustarte con temor y sin gustarte y si te gustaron pero yo quería como dije bueno como van a bautizar San Miguel me puse a investigar San Miguel le gusta el color verde el color rojo el dorado amarillo él dije bueno déjame hacer una bata verde con morado busqué en google encontré en google el formato de cómo hacer una bata y yo no sabía yo dije bueno había mucha tela de los reciclajes que nosotros hacíamos déjame hacer esta bata y le hice esta bata de que para yo bautizar el pañuelo con esa bata bajé con mi bata y compré ese pañuelo no compré imágenes ni nada más y me bautizaron ese mismo día San Miguel me subió me subió y cómo fue ese encuentro ese mismo día ese mismo día San Miguel me subió y yo con una vergüenza porque mami nada de que milagrosa miguel me la morfino en tu cabeza todo el mundo atacando todo el pastor cuando ya comenzaron a darse cuenta la gente yo también estaba hablando con esto bueno de pastor a gay a pájaro como le dicen aquí ahora es brujo ay mi madre el pastor de la iglesia una vez yo traje cuando vine de allá traje una ofrenda para una actividad y yo tengo una prima en la iglesia y la prima me dijo si tú quieres me asome por ahí porque el pastor dijo que tú eres hijo del diablo y que no aceptarán de ti ni un peso en serio pero todavía siendo cristiano no lo aceptaron ya yo no era cristiano pero por costumbre yo quería dar una ofrenda a la iglesia porque me estaba yendo bien y ella me llevó una ofrenda a la iglesia y el pastor dijo que no recibieran nada de mi wow que no recibieran nada nada que yo era un hijo del diablo o sea te condenó el pastor prácticamente entonces ok ya te bautizaron con san miguel y entonces como tú entras en lleno a esto no yo me iba para allá y la amiga mía vamos a llamar san miguel y yo me plantaba y tin 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 y san miguel y san miguel y san miguel y yo dije bueno esto me lo quitaron que bueno yo estaba tranquilo y yo me ponía mi bate y mi pañuel allá en la capital en guandolio y nadie llegase bueno ahora si la cosa está bueno ya yo estoy tranquilo 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 un día me agarró un santa martha que fue ella porque ella dijo que yo andé torres eso era así yambalá eso fue revólter 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 y bueno ahora sí de ahí yo me metí en una crisis totalmente una crisis fuerte cuando yo comencé a atender compré un cuadrito de san miguel pero escúchame qué tipo de crisis tú tuviste emocional ok emocional porque todo se comenzó a cerrar el proyecto ya comenzó a caer ya te están cerrando puertas ya no que se comenzaron a cerrar todos ya yo ya no estaban apareciendo los cursos el proyecto se iba a terminar crearon otro proyecto no pudo no se pudo dar en ese entonces recuerdo que gonzalo vargallosa era él el embajador aquí en el país y él yo creo que el embajador de España si me equivoco y ya él lo cancelaron porque se llevó un haitiano a otro país en ese tiempo había muchos problemas con los haitianos que había algo raro y nosotros estábamos dándole muchas clases estábamos enseñando a muchos haitianos enseñándole enseñándolo yo tenía un grupo grandísimo y él se llevó unos haitianos porque se estaban ayudando a ellos ya estaban haciendo algunos programas para ir a Haití a dar los cursos allá y no sé qué pasó ahí que hubo un problema y a él lo cancelaron y metieron a otro y el proyecto se fue cerrando los caminos se fue cerrando y ya ahí la jefa lo que me dijo bueno Carlos que ponte a producir ahí con toda esa máquina y vende porque el presupuesto está feo y no está pagado por si tú quieres vete a tu pueblo y cuando la cosa se arregla tú vuelves empieza de cero ya tú sabes de ahí soy yo su liquidación pero por el mismo gobierno no te liquidó en serio entonces ahí tú vienes y empiezas a comprar cuadros porque ya tú te vas a aferrar a la fe la malaria yo comencé a buscar los cuadros de mami lo que quedaron cuerdados en serio lo que quedaron cuerdados de mami yo lo comencé a buscar y a recogerlo y abucando y ahí fue que formamos un altarcito al lado de mi cama ok al lado de mi yo bueno ahí ahí se hizo un altar chiquito y ahí comenzó San Miguel a subir y yo le estaba a la ventana y yo le dije a dónde que llegue ya estaba metido en esto que venga lo que sea y ahí comenzó San Miguel y venimos a mí el bucoto para llevarlo a utilizar entonces dice el bautizo ok entonces ahí puede ser bautizo y ya se hizo un levantamiento del altar la primera oración que se la primera hora santa que se hizo en esa fecha en ese entonces recuerdo que no cabíamos en la habitación porque fue la familia nada más y estábamos ahí ahí se prepara el bucán pero todo eso fue aquí aquí en este entorno pero esto aquí no era ni las cuartas miren que cuartas esto no se parece todo era un monte aquí había hasta un basudero ahí lleno de basura que cuando fueron a plantar buscan ahí yo no quería que lo plantaran ahí porque ahí era un basudero ok ahí tiraban siempre la basura la botella rota y todo eso o sea quien le dio color a esto fuiste tú claro que sí ok y esa esa paliza que iba y era por aquí que iba porque esto quedaba de este lado y yo vengo con esa candela para ahí yo no sabía con esa candela para ahí esa varilla que se monta lo hicieron ahí pero que ya lo mismo están buscando su ubicación aquí ok sí de ahí San Miguel se sentí incómodo entonces ahí llegó candelo después que ya yo estoy plantado ay mamá y cómo llegó candelo yo te voy a decir la verdad han habido muchas controversias con esta imagen y yo le tengo mucho respeto porque esta imagen no me la mostró nadie esta imagen se me mostró un sueño yo estaba tranquilo dormiendo y yo este hombre moreno sentado así mismo con los pies cruzados un tabaco el cuero de la cintura para arriba y un cachingo fumando y la mamá me miraba y me decía que es eso ahí miraba así con los ojos blancos así como miraba yo me desperté asustado asustado yo dije eso fue un demonio mal cuando veo donde mi madrina y le digo yo me soñé anoche así con un hombre que se me sentó delante de la cama así con los pies cruzados con una pipa en la boca y me miraba así y me dijo ay mi hijo pero ese candelo digo yo candelo si ese candelo es el petró ese candelo el prieto cuando tú vayas a la botánica tú vas a buscar y tú lo vas a ver así mismo yo nunca había visto esa imagen en mi vida nunca o sea tu abuela sirviéndole no usaba una imagen no ese no él ya usaba el de san carlos ok y yo vi este ensueño y dije ese es un candelo un punto petróleo ve a la botánica cuando tú lo veas cuando tú vayas tú te vas a dar cuenta de una vez porque tú lo vas a ver así mismo me dijo la madrina me dijo bueno déjame ir pero yo me desesperé y comencé a buscar en google candelo 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 cuando comienza a buscar en google allá veo la imagen y este es el hombre pero este fue el mismo que yo vi pero no me conformé cogiste a la botánica cuando voy a la botánica lo primero que veo ayer es de cual me puse nervioso comencé a subir y uno se siente sorprendido porque cuando uno está comenzando dentro de esta religión del espiritismo y uno comienza a tener como un sueño y una manifestación así como tan real uno comienza a sorprender pero que sepa más raúl de una vez sí eso también eso es para más raúl y uno comienza a tenerle fe y yo nada traje mi santo y lo compré y lo puse ahí y ya le digo poner un café amargo con tuba en un refresco rojo un robo tú le ponen un robo un vaso de agua y lo atiende ahí yo nunca pensé que ese santo me iba a subir y la primera vez que llegó hubo lágrimas ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasó? demasiado fuerte demasiado fuerte demasiado demasiado él me sacaba de mi habitación por una banca que había así por ahí dando vueltas y me metía para allá para la varilla para la candela para el bucán aquí me metía dando vueltas y cuando se iba yo me quedaba listo y aparte de eso después pide un machete de comprame el machete cuando comprame el machete un machete un besito se lo partió en la barriga ya la doña era una lágrima estaba gritando una amiga mía que vive por allí también estaba embarazada eso era un grito porque era algo que no pensaba que candelo te iba a matar me cuentan que hubo un día que candelo subió y se metió una candela y para poderlo sacar de la candela mi mamá se montó entonces candelo comenzó a hablar creó una lengua extraña en la candela y ella comenzó a hablar otra con el arno en la mano de rodillas ellos dos hablando en creole hermano mío sabe bien eso que pasó y él fue que lo pudo sacar la candela pero nunca me quemó y me quemó una sola vez y fue porque yo le cogía algo como fue eso como eso nunca me quemó se metía en la candela ese hombre comía su candela todo ese demasiado fuerte le dije yo cogí miedo incluso yo fui donde la madrina mía a pedirle que me diera una orientación que yo podía hacerle a ese misterio porque me iba a matar y que fue lo que tú le cogiste a candelo que te lo te te tuvo al matar imagínate dinero ay mi madre ¿y cuál fue el castigo que te dio? no, él cogió la varilla para mí fue la varilla porque él me fue por ahí que me quemó así pero el pantalón que ya yo le había hecho ropa no estaba quemado o sea yo no sé cómo la quemase nunca entendí yo sé que cuando o sea la ropa de él no se quemó pero te llegó al cuero yo estaba quemado yo tenía una que todavía tengo la cicatriz quemado si hay ahí ahí estoy yo miraba bocarrilla con la pata abierta y yo lo quiero que mi muchacho con eso gritando y yo lo quiero y yo también yo lo quiero con eso y grito y grito y grito y grito y se va buscando su posición nadie se fue desarrollando ahí hasta que se tranquilizó se tranquilizó San Miguel me ayudó mucho o sea tú trabajaba era con San Miguel pero después Candelo vino a posicionarse y no hubo una transición o una transferencia de tu abuela a ti decirte bueno ya yo no puedo trabajar vamos vamos a pasártelo no ella dejó de trabajar sí ella todavía le sube Candelo le sube todavía a la señora ella siente unos chipazos fuertes la última vez fueron en la fiesta de Silidan todo aquí ok 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 y ella siente pero que no aguanta nada más le pasa sí 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 ellos son conscientes ya pues saben que el cuerpo no está fortalecido entonces y como como luego que la gente te subestimaron primero te dicen gay luego el ex pastor entonces ahora el brujo como llegan la gente a trabajar aquí a tu casa eso fue algo que ni yo mismo me doy cuenta porque cuando habla un poquito más fuerte discúlpame para que el micrófono llegue al micrófono eso fue algo que ni yo mismo me di cuenta porque yo comencé a trabajar con San Miguel y de repente ah que el viejo dejó un remedio que el viejo dejó esto lo cuento parecido o sea la gente están llegando tú no sabes de ahí el viejo dice San Miguel dejó dicho y ya Candelo está más un poquito más tranquilo que lo que quieren salir allá dentro de la habitación que están estrecho que quieren salir y ahí fue donde se hizo en un altar de madera o sea no este todavía no este no un altar de caña brava te echado de caña brava y cobijado de llave wow y donde está aquí todavía no era ya arriba al lado de la cocina ok ok le quedaba esa misma paliza le quedaba cerca y pica ahí la esquina para allá atrás cerca de la parte por ahí atrás y ahí estaba ese altarcito y ahí comenzaron ella a trabajar tranquilo y llegaba la gente con la gente así a poco ahí se comenzaron a desarrollar los dones porque aprendí a leer la carta y con sueño fue una maestresa ella me dijo mira ven para que aprenda y me sentó así y comenzó a tirar mira esto es esto esto es esto y comenzó a tirar la carta así y más nunca se me olvidó nada de eso ok tú no leías cartas tú lo que te montabas para trabajar para trabajar venía gente y yo ni quería porque yo estaba cansado por ello yo no sabía trabajar y qué yo le voy a decir a la gente yo no sé qué le voy a decir wow yo no sabía qué le iba a decir a la gente ni que conmigo iba a trabajar ni nada y ahí comenzaron a meterse en el ministerio después llegó a Ana Inza después ahí Santa Marta llegó a posicionar después comenzaron ellos al mar que era un traje de tal color que era un traje de tal color y comenzaron a llegar comenzaron a llegar y comenzaron a posicionarse y ahí comenzamos la cosa candela ahí ya te ha posicionado te normal ok y dentro de eso hubo un trabajo que tú digas bueno este yo no lo voy a sacar y de repente pum se dio a mí me pusieron me puso alguien bueno precisamente fue en ese mismo altar que fue uno uno de los mejores clientes bueno fue el cliente que los ministerios utilizaron para sacar a otro nivel en el altar ok que eso fue antes de manifestarse si miran todo si miran todo llegó caminando por su propio pie aquí que la vieron si miran todo fue un diciembre yo tuve un sueño tuve un sueño en diciembre así mismo antes de diciembre comienzo de noviembre yo tuve un sueño que iba caminando por un lugar en una cruz de camino y todo el que cruzaba por esa cruz de camino iba dejando algo iba entregando algo todo el que cruzaba por ese cruz de camino iba entregando algo y yo dije bueno y yo en el mismo sueño digo porque yo voy a dejar porque yo no tengo nada que dejar y una amiga mía que me ha servido de mucho apoyo de mucha fortaleza en depresiones en cruces espirituales siempre ha estado ahí que es y Belice Palmero de la boñada de la botánica de Tomayón ok ella ella era la que iba conmigo en el sueño y me dijo tú no viniste a dejar tú viniste a buscar tú esa corona que lleve esa señora que va ahí esa corona que lleva esa señora blanca que va ahí esa corona y tú ella la va de encima de esa piedra con tu cruce quítate ese coge la corona y ponte pero ella lleva una rama de guandú le dandose rama y como entonces fue tan suave así yo le dije eso ya dijo bueno eso es un baño que tengo que echar desde el esponjo digo cuando yo le expliqué el sueño ella me dio por eso entonces ya me dio la explicación del sueño es una maestresa que tú vas a recibir yo no sé por una maestresa fuerte que tú vas a recibir y ahí fue donde ella me mencionó es una de las cilices pero yo no te voy a decir cuál es yo no sé pero es una maestresa ok y ahí fue cuando en un diciembre estamos todos los sentados y adelante ya tarde de la noche en la casa que se siente una energía fuerte yo no vi nada a mí se me gritaron los pechos y me puse histérico mi hermano dice que sintió algo fuerte mi mamá también que estábamos ahí y la doña también pero mi hermano la vio la vio el labio él vio una mujer de blanco un semblante vestido de blanco que cruzó y se metió para el monte yo no le puse caso a eso yo dije bueno si es bueno que sea bienvenido si es malo que se vaya y en el mismo diciembre ahí se manifestó un espíritu extraño en este en este entorno nada más estaba acostumbrado a ver a Candelo San Santiago Anaís Santa Marta he acostumbrado a ver esos misterios que siempre están al frente del cuadro de la 21 división correctamente San Cipriano Guedé San Elía tan acostumbrado a ver esos santos y ahí llegó esa maitreza a volte el diablo comiendo candela y estignándose la cara y hablando todo creó una lengua una cosa que nadie lo entiende ok después fue que entonces se le dio color a ella o sea se le dio lugar y bueno es una maitreza y ya misma después hubo identificación de ella todo se le hizo su punto bien pero yo estoy en mala en mala yo estoy en mala ay mi madre yo estoy que para prender el altar estoy robándole el aceite de mami cocina pero espérate recibiendo mucho mucho trabajo y gente curando gente porque cuál era tu fuerte el fuerte en ese entonces era que los misterios lo que estaban desarrollando todavía yo no estaba en pleno trabajo ok no estaba en pleno trabajo yo subía venían gente tu cosita y los números que daban que salían y ya de los números le compraba su bebida y ellos irían a beber ese era el fuerte de ellos y entonces ahí un día yo estoy en mala yo estoy que yo bueno me está llevando quien no me trajo yo le estoy robando el aceite a la doña y ella peleando aquí como que se están perdiendo el aceite y ahí yo dije bueno un sábado que para mí los sábados son para mí para mí por la experiencia que tengo con esa maestresa para mí los sábados yo lo dedico a él así le dan todo y lo entiendo bien ok porque un sábado me recuerdo yo que le dije a la doña mire yo voy a llamar a quien y hoy yo le decía oye que la voy a llamar que la necesito ya yo me como que sentí como una ira sí ese fue el primer trabajo que hizo él con el silen con el silen un palé que dio a un cliente si se sacó de qué cantidad de dinero y y rompió que esa fue la prueba del primer trabajo porque cuando ella no no tú llamas y yo no tenía ni para comprar el robo y yo dije bueno doña a usted le toca el tubano y la vela y un haitiano que iba por ahí yo le dije mire voy a llamar una de las mujeres suyas y dice una de las diablas suyas y quiero que me regale un romo y me regale un romo de eso de los tapasul que eran los más baratos que había y llegó él y me dijo y le dijo mami de eso lo que yo se lo pago él nunca lo pagó no lo pagó y ahí estoy llamando la joya cuando subió ella subió pero discúlpame algo medio raro ya tú le hacías su ropa y su vaina no ella no tenía ropa esa ropa se la hice yo ya ah después o sea después ok ok y después porque ella subía ella en ese tiempo y ponía yo creo que el pañuelo de Valen yo creo que y ella llegó incluso se pone también un pañuelo negro a veces y ella me mandó a hacer una comida que yo nunca había bregado con ese tipo de cosas porque era cosa muy extraña para mí aquí estos viejos lo que trabajaban estos ancestros esta gente vieja lo que trabaja era con su religión ya más devoción que cosa de brujería que el burú que su comida era muy diferente ok cosas muy diferentes entonces ahí fue donde ella me mandó a darle una comida al bucán y una comida al potomita que era un palito que yo tenía una enramadita la tenía comida con una lona wow y ahí ya ves que le dieron una comida a eso míralo aquí señores tu mamá tiene todo documentado míralo aquí señores míralo ahí ese potomita sí ese palito ahí y y me mandó al padrastro mío me lo mandó a buscar víveres de siete clases un velón de siete colores a buscar polvo a buscar estos pan que el chín de maní yo expliqué el concentrado porque ha sido una persona que toda su vida se ha vivido dentro de los misterios hay mucha experiencia con los misterios y él obedeciendo a lo que había comenzó a buscar comenzó a buscar y ella dijo muy bien que no iba a subir misterio cuando hiciéramos eso que ella no lo iba a hacer ni que lo iba a hacer nadie que era yo y él que teníamos con esa comida pero es que lo que vamos a hacer le explicó a ella un poquito aquí un poquito aquí el diente lo ha sido lo hicimos lo hicimos abrimos el buscan y abrimos el foto yo había subido una foto de la tal de cuadro de san miguel creo que fue se subió una foto a facebook y me escribió una persona y me dijo tú trabajas con se le dan tú vieja sí yo quiero hablar con ella y dije no usted puede venir y dije bueno la hija está jalando y de dónde esa persona si menciona el nombre de él si menciona esa persona era administrador de una piscina aquí para allá alante alto mayor ok era administrador de una piscina y él me dice ah pues yo voy para allá pero no es que para allá yo pienso que el hombre viene con tiempo que el hombre viene casi ya al otro día wow y comienza a hablar conmigo y yo quiero que me den un palet y no yo digo no es vergüenza que usted es el que necesita y que estamos que lleva y yo bueno trae un robo a nivel y cuánto la consulta yo no sé usted da lo que quiera lo que puede yo no tenía expresión de consulta y cuando él vino yo ya me me da 13 y ella subió ah pero otra cosa el mismo día que ella no dio el remedio ya de uno número salieron no se sacan salieron pero lo jugaron claro nosotros sacamos no salir para pero salieron en primera así y no sacaron y con eso mismo fue que pagamos el romo que le pedimos para llamarla porque el artiano nunca la pagó lo pagó y ahí yo ya me alivere un poquito compré un par de velas velones y activé el altar ya con lo que hacía falta y dije bueno ahí como que me motivé porque no no tuviste bueno hay prueba hay real hay prueba real y entonces de ahí llegó el hombre cuando el hombre llegó yo llamé a la doña él habló con ella y ya le dio su número ella lo dejó anotado los números yo dije bueno yo lo voy a jugar la empresa se fue el hombre se fue estoy yo en la casa mirando televisión y a mí me olvidaba que yo había jugado los números cuando veo la llamada del hombre que dijo digo yo hay cuarto anda el día desde que yo vi la llamada yo dije hay cuarto manito gracias misericordia muchas bendiciones ajé mira me saqué el palé nunca en mi vida me había sacado un palé ella me dijo yo nunca me he sacado un palé yo vine a buscar un palé ay mi madre me saqué un palé y nunca en mi vida me había sacado un palé voy para allá mañana ahí llegó el hombre con todos los puertos que se había sacado no le gusta la mano se puede decir cuánto fue que se sacó no él se sacó como 40 35 por ahí con los puntos aparte del palé yo que jugué el palé de 30 pero los puntos aparte de los puntos un hombre que viene a un palé pero que yo jugué el palé también yo dije pues yo tengo ¿de cuánto? de 5 pues eso anda el día y bueno la cosa está ya yo estoy contento muy motivado prendiendo candela el brujo de verdad ya prendió en candela no no pero ya eso llegó el hombre pero que antes de ella el palé el mismo día que ella subió ella dijo una palabra que ahora la traigo la recuerdo que ella había dicho una palabra porque estaba está medio jariñando estaba medio lloviendo y le estaba cayendo gotera a ella sí era de yaguas estaba todo estaba cayendo gotera y ella dijo que hasta ese día ya se iba a mojar wow y después de eso porque ella dejó la comida y de ahí fue que trajo el cliente el cliente dijo vamos a arreglar esto y se hizo el altar de zinc se cobijó de zinc vamos a darle un chequeado para que la gente vea miren señores para que ustedes vean la fe mueve montaña pero no fue este ah no fue este todavía no allá arriba es que era de yaguas estaba allá arriba de la encamada seguimos donde estaba la encamada fue el que el que ella dijo que nos iba a mojar porque era allá arriba de la encamada ok y se cobijó todo se hizo se hizo una fiesta buenísima para inaugurar el altar todo bien ya lo que estoy yo están plantando trabajando ya tú estás fajado ya ahí estamos fajado y ahí se pegó tiyan que en una fiesta se enamoró de mami yo nunca había conocido ese misterio y ya se enamoró se enamoró de mi mamá ajá sí de una fiesta se subía en el carro que andábamos que quería venir para acá y el brujo salte de ahí y ya hay esa gente que tienen que ir eso fue una fiesta que nosotros fuimos ah o sea no fue en tu cabeza fue de otra persona otra persona ok y al fin y al cabo que el día me he esperado me subió tiyan aquí hasta el enamorado ay mamá de la doña y él vino aquí y se quedó se quedó ahí tú lele lo atiende ya yo lo comencé a entender porque llegó llegó bien llegó calentando dicen que pillan el ladrón porque el tipo es el tero pero ese señor que hay un anillo de mi mamá y mamá tenía dos anillos puestos en la misma mano y él tenía un anillo y cuando me vino a darse cuenta se le salió el anillo pero no se le salió el delante fue el día atrás y se lo pasó a él no se le salió y él estaba enamorado de ese anillo que quería ese anillo que ese era el compromiso entonces ella no se lo quería dar y se le salió el anillo de atrás y el de adelante se quedó ahí yo nunca se supo cómo el anillo de atrás salió para adelante ¿cómo se desapareció? se lo llevó pero que a los días el anillo apareció abajo de una piedra en la esquina ¿lo encontraron? sí en la esquina entonces luego de todo eso cómo van llegando la gente que se subestimaban cómo ellos se hacían para llegar aquí no no la gente no tiene vergüenza la gente no tiene vergüenza porque yo o sea en el principio ya comenzaron a soltar soltar eso ya ellos hablan un tiempo porque la persona cuando tienen que hablar de alguien hablan hablan pero ellos no se cansan correcto y dejan de hablar incluso personas que me discriminaban hasta siendo cristiano venían aquí de noche wow para que yo le diera a la vela de trabajar ok entonces la fama más fuerte que se hizo aquí fue por los en ese entonces aquí en este entorno era por los números todo el mundo que viene y quiere buscar números a buscar números a buscar números y ahí fue donde esa amiga maestresa me enflojó como en una semana en un mes como siete pales yo no me pude haber sacado pero tú sabes yo jugaba con miedo pero las otras gentes se sacaban y te traían hubieron gente que me sacaron de 50 de 30 pero 50 mil pesos viendo para acá es un saco porque ahí casi no se gasta se está hablando ya como del del 2000 2018 2019 por ahí ok entonces una experiencia de impacto que tú recuerdes una historia que tú no puedas contar que tú digas conchole aparte de todo eso que te ha pasado que tú digas wow los espíritus realmente existen que tú recuerdes que yo recuerde bueno parte de bueno experiencia vivida experiencia vivida fue una de esas cosas que ellos me decían y yo la veía así mismo como era pero eso ya no fue no fue muy reciente algo que hizo Fegay cuéntanos Fegay también llegó aquí sí pero de arreglado como no espérate antes que tú nos cuentes cómo llegó Fegay aquí explícame ay mi madre es que se fueron porque cuando yo iba donde la madrina y ella siempre me decía tú tú tienes una dimisión tiene un misterio fuerte y entonces siempre llegaban después que San Miguel Subisa iba como que a San Miguel le abría el portal vamos a decir entra y fue llegando y fue llegando y fue llegando yo fue en un lugar que yo no lo respeto mucho lo tengo demasiado respeto ok pero como como él se manifestó en ti la primera vez yo quiero saber eso ahora le digo yo como dice mamá yo mismo me recuerdo porque aquí en fiega y en hora santa no llega un misterio y ese misterio se va y llega otro de una vez ok y llega el otro de una vez y nada más se presenta y se pasa el día entero pasando misterio wow ok entonces una historia de impacto algo que tú recuerdes ese señor ese me hizo un amigo en San Manuel Fegay que te hizo no fue muy no hace tanto eso hace como 3 años nos invitaron a tocar por ahí nos fuimos para allá tocaba a San Manuel algunos muchachos no fueron el grupo se dividió con otro grupo de automayor y nos fuimos para allá con una gente allá lo que hay es te voy a hablar totalmente una charada tiempo una charada y tú vas tú vas invitado como música como música que tú no tienes nada que ver con la charada con nada de eso yo no voy a ir pensando en montar misterio yo voy lejos de eso ok yo voy lejos de eso y llegamos allá tranquilo veo una charada ahí fuertemente fuertemente y dije bueno total fuego entonces la doña la dueña de la fiesta ella no monta misterio ella le sirve a los misterios y tiene un altar es de moto pero todo lo de ella a vista clara entonces ella busca caballos de misterio para que le suban los misterios y quien eran esos charadosos eran de donde eran ellos del mismo Samaná o eran había de allá y había de de donde para acá de otro lado pero de donde más o menos ok ok y yo veo la situación y yo digo bueno veo gente en un ataque yo nunca en mi vida le había visto montaña y ahí estaba montado de viernes cerveza bueno que digo la cerveza la vieja porque había una nevera bien como dos tanques llenos de cerveza de zona para la maestra el fanatismo a lo que nos llevo y llega uno y brinca para arriba y cuando brinca para arriba dice la vieja ahora si llegó a mi terrio digo yo ajá y no es que yo te voy a decir algo no es que soy más espiritual que toda la gente toda la experiencia que yo tuve con los espíritus no sé si es que tengo un detector de espíritu pero es difícil que hay una persona que esté haciendo charada acerca de mí que no me descone que no te dé cuenta es difícil es difícil que no me descone nada y allá yo como que me comenzaron a subir alterar los nervios yo me comenzaron a alterar un nervio y me tenía que ya y ya que estaba feo me subió y ahí ¿y qué sucedió? me subió feo y de acuerdo a lo que me contaron lo que fueron un nieto de la bruja de la dueña de la casa cogió una cubeta de agua y se le echó la candela y comenzó a decir que eso era relajo para levantar esa candela así con los pies que se yo que ya se volvió o sea ellos no entendían que a fegay le gusta la candela y que el mismo busca representa a fegay ellos no sabían eso parece que no entonces fue una cubeta de agua la candela y que hizo fegay ahí ahí tenían todas las armas de las armas reglamentarias de los misterios lo tenían escondido los puñales los machetes todos los tenían escondidos final fue allá donde estaban con con el machete comenzó lo que fue según me dijeron coger el divisional y en casa de rodilla delante de impedirle misericordia viejo misericordia 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 la vieja tenía una nieta que estaba como comenzando a desarrollar misterio y en una segunda comenzó la nieta grita casi tirando desde arriba mandaron un grupo para arriba y ahí el viejo lo único que ella hizo fue le buscó todo el servicio de fegal y ella misma porque yo después me volvía con ella ella lo único que me dijo fue que fegal le dijo a ella que lo iba a perdonar por ese día pero que se la iba a pagar al año y un día una semana después de que él hizo eso un dolor de cabeza increíble entonces y dentro de ese proceso ya y qué pasó en el momento cuando llegó fegay los supuestos charadosos que tú dices no yo se desmontaron todo de una vez se fueron todo 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 hay mi madre algo más que la señora quiera contarnos tú alguna alguna historia algo más porque ya vamos no no dele para acá venga venga para contarle cosas si algo que no quieran algo raro ahí no no díganos de algo que haya pasado en los procesos algo que usted vio aquí en el barrio que tenga a ver con lo espiritual tengan un permisito señores vámonos nos fuimos algo que usted nos pueda contar de vivencia puede ser de su misma mamá de usted misma que usted se monta con candelo también y San Santiago una vaina que le dio a este una vez a la doña no eso fue cuando él estaba por allá por ahí comencé por Juan Dolio que yo tuve que irlo a buscar aquí la primera vez que yo me di cuenta que él estaba con eso fue que me pasó algo aquí que le pasó la doña se puso mala y entonces yo dije ven acá pero yo tengo la fuerza para ver si le hago algo a mi madre porque lo que mi mami tiene no es de médico bueno y ahí yo empecé a sentirme como que algo me estaba como elevando ahí yo perdí el conocimiento y me dicen que yo busqué rudas busqué bastante hojas busqué aflicción que yo tenía mi estalcito de mi pernadora ok escondía de él porque él era cristiano de esta señora del dueño de todo esto sí para yo tener mi fuerza ¿me entiendes? dije no yo tengo que bregar con esto porque veía que me servía de algo lo que yo hacía resultaba me resultaba bueno y me dicen que me puse a bregar con la doña la doña se puso mala se demayó wow y yo hice mi baño me contaron que se me subió San Miguel wow sí y le hice su baño le di un tomecito y el otro yo se lo se lo eché y me dicen que le funcionó con gracia a la misericordia se sanó la señora sí exactamente no tuvimos que llevar a paz médico wow entonces ahí fue el proceso que hice de ir a buscar a él porque entonces él tenía una amiga allá y me llamó y me dijo lo que le estaba pasando que a él se le subía unas cosas que cuando llegaba eso acababa con todo allí en la cocina que le rompía los trates que le rompía todo y que ella no lo podía controlar a veces tenían hasta que amarrarlo en serio sí entonces yo hablé con el esposo y le dije que yo tenía que buscar a mi hijo yo estaba sufriendo demasiado correcto y no sabía que era lo que estaba pasando ajá bueno y cuando lo fui a buscar resultó que eso era lo que le estaba pasando wow aquí hay una señora que viene para allá arriba que le llaman Milady ajá que trabaja con un ser que le dicen que le llaman Yagi Yagi Metilier único en otra parte no lo he oído nada más primera vez que lo escucho también Yagi Metilier sí entonces yo exactamente yo lo llevé ahí y él descubrió que era lo que le estaba pasando a mi niño ajá entonces empezamos el proceso ella me dijo tienes que buscarme una cuanta cosa porque tenemos que hacerle lo que le dicen un depós sí y gracias a Dios empezamos así como él le estaba diciendo poco a poco poco a poco ella le hizo lo bautizó como dicen sí y de ahí se le fue avanzando su misterio empezó con con Anaísa después con San Miguel que es el jefe de aquí ok ok el patrón de la casa sí ahí con el Silida Antón y mamá y ahí le empezaron uno a uno con Candelo Cedife como dicen y gracias a Dios ok él está viviendo de eso cuál es su nombre y yo también cuál es su nombre y Dalina Pérez dicen Dori Dori muchas gracias la poderosa de la venta ay mi madre ay mamá esos cuadros ancestrales de quiénes eran esos son podemos verlo sí cuántos años tiene el cuadro de San Santiago que está allí bueno mi corazón ese ajá tiene bastantes años porque esos cuadros eran de una tía mía esa es la misericordia eran de una tía mía que ella le hacía un velorio a ese santo ok como cuántos años más o menos tiene bueno corazón esos cuadros tienen que estar dentro de los 40 años mamacita o cuando no sean más gracias a la misericordia sí muchas gracias ella me dejó esa delusión a mí ahora tengo yo los 25 de julio de julio que hacerle una oración a esos santos gracias a la misericordia pero al menos le ha funcionado que no me importa a mí sí gracias a Dios gracias a Dios a mí y a mi familia señores eso me da mucho regocijo ver dominicano nato que sirvan los misterios de su manera pero hay una mezcla africana entre ustedes de ahí sí hay una mezcla bro entonces algo más que tú no quieras contar o está bien ahí no después de eso ya la doña comenzó a trabajar ya move ya move y ahí fue que caímos aquí ahí cayeron aquí ok como llegaron aquí resumiendo la misma la misma ella dice que no que ella le sentía estrecha ahí arriba ella no podía bailar bien no podía moverse bien y ahí caímos para acá bro una pregunta estoy viendo unos puntos tú tienes como mostrarnos esos puntos que tú tienes allá ok muéstranoslo por favor y tú crees los músicos van a poder hacer algo y que ustedes hablen de la música las contrataciones mami llama a mi calle se puede hacer guito eh qué representa esto aquí bueno eso tiene eso tiene yo otro otro no no pero por lo menos resumiendo pertenece a guau que que pertenece esa parte ahí pertenece a la corriente de los muertos pero mira tú tienes todo bien bien armado estoy viendo allí se puede mostrar eso allí puedo darle un camarazo allí señores miren aquí para que ustedes vean si porque hay que pedir mamacita el hombre el hombre sabe lo que está miren esta parte como vamos a decir de la parte de los de los de los de los los muertos los guedé miren aquí señor eso está en punto de sacarlo de aquí adentro ah lo va a sacar solo lo lleva así porque mira esto está esto está duro que representa esa caja que vemos allí una cosa que llegó aquí familiar sin andarla buscando no 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 pero cuéntanos cuéntanos de esto bro dime vamos a saludarlo como te llaman en la red de tu mi hermano jason arias jason arias vengo siempre antiguo en gueto guetoriano full gracias bro rope bueno en estos días nos curamos pilas si lo curamos con el hombre si marito siga me diciendo como llegaron eso que ve alex eso por ahí bueno ya eso de aquí todo el mundo lo sabe en las redes no importa aquí a mi me llegó una muerta ajá porque eso fue eso fue algo familiar muy familiar pero no importa ya porque ya todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe y algo que no es porque tenerlo oculto porque realmente a la larga a la larga a la puerta todo sale a la luz yo no tengo temón ni me avergüenzo de tenerla tampoco yo soy una muerta familiar eso fue bueno la misma señora que le dejó los cuadros a mi mamá tu tía mi tía hermana de ella ok hermana de la señora en el cual todavía yo tengo una interrogancia tengo como dicen un chip rendión de lo que yo tengo yo creo que llegó de ella y no de mi abuela porque mi abuela todavía al interior la sacuden la sacuden ella no ha entregado entonces yo entiendo que fue de esta señora porque cuando yo comencé o sea tú tienes el cuerpo aquí tengo no tengo una imagen de ella ok una imagen de ella yo digo de esta señora porque yo la tengo ahí en la esquina ok y ella ella se me presentaba mucho en sueño y yo me soñaba mucho con ella y cuando yo me soñaba con ella era raro que dos o tres personas no se soñaban con ella y no se soñaban con ella y ella antes de morirse me dijo a mí me dijo a mí me entregó ella tenía una falda roja grande y me entregó una falda y me dijo mira esa falda para cuando tú tengas tu altar y yo ya yo estaba ya con un pie adentro como otro de la iglesia siendo cristiano y la falda donde está yo no la tengo guardada ok ella la rompió y es un como un mantel me dio se mantiene para cuando tú haga cuenta me entregó el primer jaro dimensional que yo tuve fue ya que me lo dio ya me dijo se jaro divisional es tuyo después en sueño ya le entregó un vestido a mi mamá y cuando volvimos loco buscando ese vestido el vestido lo encontramos que pensaba que estaba quemado y apareció el traje también y ella se manifestaba ese estilo ok y no a mí a mi mamá 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 en serio muerta en la primera que está quemando a mi mamá a mi mamá a mi mamá y qué tiempo duró ella muerta vamos a decir ella cayó se sentía que todavía porque respiraba pero muy mínimo no se le veía a la respiración y nosotros nos pusimos a gritar a gritar pero mi mamá estaba ahí vamos a cantar salve que eso un muerto y comenzó a hacer su como dije su rechete de perro y a rezar de sus cosas y ahí llegó y ahí fue donde la doña volvió en sí volvió en sí lo hacemos allí lo escucho y le canta y le cantaron salve y de todo y ella en sueño pidió que quería que le atendieran lo de ella lo de las muertas que le atendieran y ella se comenzó a manifestar si vamos a hacer una demostración para que para que tuve tu contacto entonces de ahí cuando ya se manifestaba aquí en la casa se manifestaba en la casa y ella y ella llegaba y lo que le gustaba era lo mismo lo mismo y preguntaba por cosas y le subía a mi mamá tu hermano llegó que bueno le subió a mi mamá y mami y fumaba mucho cachillo mucho cachillo y bebía y bebía y eso era algo extraño un muerto un muerto un punto que de una vaina rara y de ahí fue que también se hizo la fiesta después me subió a mí y como eso de espíritu estaba ese espíritu de ese muerto estaba brincando brincando entonces llegó la misma facilidad todo que esa era que controla como esa parte como ok como así de ese nivel y ella dijo bueno esto hay que darle lugar porque esto no puede estar brincando de cabeza en cabeza si ese muerto quiere trabajar vamos a ponerlo a trabajar y ahí se le dio su ubicación una imagen de ella sirvela como un vaso de agua esto y ponla a trabajar ahí de ahí ahí se calmaron las aguas se calmaron las aguas con gracia a la misericordia antes de tocar algo más que tú quieras contarnos o vamos a tocar no, todo bien estamos aquí activos tranquilos muchos procesos pero siempre hay que mantener la fe danos el número de contacto para nosotros podemos mostrar ese punto sí ¿qué significa ese punto? ese punto de un punto de trabajo lo preparó Candelo ajá ahí es que el trabajo en esa esquina ok ese es un punto como de jaladera de dulzura de concentración ok y según lo que él lo preparó para que todo el misterio que pueda llegar aquí tú puedas sentarse a trabajar y tranquilo gracias a la misericordia el número de contrataciones o número la gente cuando quieran trabajar contigo y a través de las redes sociales ¿cómo te pueden conseguir? bueno te pueden conseguir a través tengo una sola página en Facebook San Carlos Vilorio San Carlos yo te quería preguntar eso antes que tú des tu número de contato ¿por qué tú tienes el mismo apellido del municipio? por identificación identificación San Carlos de Vicente yo porque hay mucho San Carlos ah ok entendí tú eres San Carlos de Vicente sí San Carlos llegó por el San Carlos por Candelo porque fue el que me puso el nombre porque hasta el dijo el nombre que me iban a poner ¿en serio? sí el dijo y esa señora me parió borracha borracha ¿cómo así? explícanos eso ¿cómo fue eso? no porque yo esos nueve meses no pasé bebiendo ¿en serio? sí decían que la mujer embarazada no podía beber pero yo bebía mucho en esas veces había un rumbo que le llamaban celeto esa era mi vida bebé celeto ¿y el día que usted iba a París? bueno yo tenía un hermano que ordeñaba ordeño que eso se levantaba a las seis de la mañana y ese día él me dijo fue un sábado y él me dijo yo voy a poner mi hermana porque el médico le dijo que ella daba luz el 18 de octubre y ese día antes él bajó con un radito que se usaban los radios pequeños de pila y amanecimos ahí bebiendo y bailando como a las cuatro de la mañana yo me fui a acostar me pasó un dolorcito borracha me quedé ahí bueno y no di a mi niña con mi mami porque mami cogió miedo o sea usted lo quería París aquí ¿eh? porque me sentía que estaba ahí mismo ya me llevó una amiga mía que le llamaban Dibia que por cierto murió que Dios la tenga coronada de Ángeles y ellos fue conmigo y decían que la otra iba a París que no era yo porque yo iba igualito yo lo que hubiera dormiendo pero estaba borracha cuando yo llegué el médico de una vez lo que hizo fue pasarme para Salepanto desde que me subí a la mesa si no me agarren el niño se cae claro que sí se había marcado yo pasé el día dormiendo y mi niño llorando mamando de él mamando de él pero desde que nació desde que nació se entró el dedito en la boca wow bro entonces ok número de teléfono número de teléfono 829 426 2102 y en Facebook en Facebook San Carlos Vicentillo que no busquen otro porque han creado cuentas falsas con mi madre y mi nombre que hay que tener mucho cuidado en eso ok repite el número por favor 829 426 2102 ok vamos a hacer la demostracióncita antes de culminar y bueno de antemano muchas gracias por la oportunidad y nada estamos aquí con gracia la misericordia ellos no son los que van a tocar ok señores miren aquí son muy 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 devotos y religiosos todo en su lugar con gracia la misericordia aquí era el primer altar no ok aquí ok aquí era el primer altar señores señores miren el bucan el patio muy 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 bonito vamos 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 a encendernos entonces sin temor alguno con gracia la misericordia para culminar la entrevista con éxito ustedes saben que ellos tienen un grupo como se llama el grupo los ángeles de candelo entonces antes de que empecemos a tocar para contrataciones 829-873-4247 candito repítelo de nuevo 829-873-4247 gracias empezamos señores vamos a ver nos fuimos hoy candelo digan dios te salve hoy candelo son de reina y madre hoy candelo de misericordia hoy candelo hoy candelo que mi bebe de sara hoy candelo que te cansé y esta hoy candelo mi de nuevo hoy candelo por el de la mamón hoy candelo cuero de terramar hoy candelo de los hijos de la hoy candelo que te insupiremos hoy candelo con Preisnete el valle hoy candelo cuando payer el primero hoy candelo ¡Gracias! ¡Gracias! Un salve de San Miguel, de San Miguel ¡Vamos, San Miguel! ¡San Miguel, ay Dios! ¡San Miguel tiene poderes! ¡San Miguel debajo del cielo! ¡Para lo malo vencer! ¡Ese es bueno! Voy a hacer esta compuesta por nosotros ¡Dale! ¡Uy! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Voy a vencer, voy a vencer Voy a vencer con Anaís y San Miguel Voy a vencer, voy a vencer Voy a vencer con Anaís y San Miguel ¡San Miguel! ¡Yo te estoy llamando! ¡Que me des tu pelo! ¡Eres en el cual! Voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer con Anaís y San Miguel ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Ya que ya se llama! ¡Van a vencer, voy a vencer con Anaís y San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer con Anaís de San Miguel. Y yo voy a vencer, no voy a vencer, voy a vencer con Anaís de San Miguel. Voy a vencer, voy a vencer, voy a vencer con Anaís de San Miguel. Cuando esté muriendo, no me esté solando, en San Miguel, se va levantando. Voy a vencer, voy a vencer con Anaís de San Miguel. Con Anaís de San Miguel, con Anaís de San Miguel. Con Anaís de San Miguel, con Anaís de San Miguel. Señores, gracias, gracias. Vamos a hacer un pedacito al pegaje a ver cómo lo coge. Vamos a hacer un pedacito, venga. Ven, ven, ven. Voy un pegallo, voy un pegallo. Ya habla Ana por todo. Ya habla Ana por todo. Voy un pegallo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!